las relaciones de clientes es cómo me relaciono con mis clientes y aquí la idea es el tipo de relación o de relaciones que yo quiero tener con mis clientes entonces evidentemente todo el mundo sabe que cuando yo llamo a telefónica y me sale una musiquita un ordenadorcito pulse 1 pulse 6 pulse 15 evidentemente el tipo de relación que está estableciendo conmigo es muy diferente que cuando yo llamo a un negocio me atiende una persona y me dice qué tal cómo estás en qué te puedo ayudar el tipo de relación que están estableciendo conmigo es completamente distinto ahora volvemos a insistir una vez más en la idea de con cada segmento de mercado por ejemplo y aquí voy mucho al tema de los premium pero no penséis solamente en los premium en los premium en servicios donde cómo qué tipo de relación quiero con mi cliente esto por ejemplo en aviación civil es evidente cuando yo viajo en un avión es muy diferente el tipo de relación que tienes con la gente que va en business que con la gente que va en que va en turista digamos el tipo de relación que yo tengo es muy distinta desde el principio hasta el final desde el momento de la facturación incluso desde el momento en realidad sobre todo desde el momento en el que yo llevo al aeropuerto si voy en business muchas veces me entregan directamente un un parking por ejemplo mientras que si no voy en business tengo que ir a un parking cualquiera de cómo manejo mi coche y desde el momento en el que entro la relación que tienen conmigo es diferente vale estoy yendo como lo más fácil que es cuando hay digamos como clientes premium y clientes normales pero no solamente eso no el tipo de relación que yo establezco con clientes que tienen una necesidad relacional más alta es distinto que el tipo de relación que establezco con clientes que tienen una necesidad relacional menor hay tres estrategias básicas que es importante que tengáis en cuenta para pensar en el tipo de relación vale que es captar al cliente fidelizarle y estimular las ventas captar al cliente todo el mundo lo pilla tú no eras mi cliente y ahora lo eres es el proceso de captación el proceso de fidelización es eres mi cliente y quiero que continúes siendo mi cliente y luego está lo que llamamos estimulación de ventas que es una vez que le tengo como hago que compre más esto si queréis el ejemplo más básico que me viene ahora es cuando vais a un supermercado estás en la caja para pagar y de repente tienes un montón de productos que dices que pintan estos aquí cuando no están en donde les correspondería en la tienda y es lo que se llama como la venta yo lo llamo compulsiva pero en realidad es que tiene un nombre más sofisticado que en estos momentos no me viene vale que es llego y digo hombre mira unos chicles pues ya me los llevo que no cuesta nada eso es una forma de estimulación de ventas vale ahora si os fijáis es muy importante que defináis cómo me voy a relacionar con mi cliente cuando le capto qué tipo de relación quiero establecer con él cuando le estoy fidelizando y qué tipo de relación quiero establecer con él cuando estoy estimulando las ventas si esto por ejemplo lo veis claro vale la las telefónicas las telefonías vale tienen un tipo de relación contigo cuando te captan como cliente otro tipo de relación muy diferente cuando te fidelizan y un tipo de relación muy diferente cuando te están estimulando a comprar más esto seguro que ya lo habéis experimentado todas y todos vale ahora qué categorías estas categorías un poco lo que decía antes arrancha no mucho cuidado con encasillarnos demasiado en esto nuestra única idea de daros estas categorías es para ayudaros a pensar en cosas que igual no habéis pensado nada más que para eso no tiene ninguna otra utilidad vale ahora las típicas son asistencia personal en la que hay una interacción humana vale es decir lo que os decía antes yo llamo y me atiende una persona física no un robot no un ordenador asistencia personal exclusiva esto es cuando un representante se dedica específicamente a un cliente esto es muy típico por ejemplo en marca vale en banca están utilizando diferentes relaciones con clientes sí pero si queréis vamos un poco a las que más conocemos todos y todas que es voy a la oficina y tengo ahí al cajero o la cajera del banco que me atiende y ahí estoy teniendo interacción humana ahora si soy una persona de grandes cuentas es una persona que tengo un cierto patrimonio digamos para simplificar una persona que tiene pasta normalmente tienes a un asesor o a un representante del banco que se relaciona directamente contigo y esta persona normalmente tiene vamos a decir pocos clientes en su cartera es decir cuando yo cuando voy al cajero del banco éste atiende a cualquiera que llegue sí y realmente no no me tiene en la cabeza para así decirlo vale cuando vamos de asistencia personal exclusiva quiere decir que hay una persona que atiende a muy pocos que estás en su cartera y que te atiende una forma muy exclusiva es otra forma de relacionarme con el cliente el autoservicio en la que no hay ninguna relación directa con el cliente lo único que haces es facilitarle todo lo posible el que se sirva el mismo que es la típica cosa en un supermercado por ejemplo es el típico el autoservicio otra cosa muy típica es en internet donde yo voy compro y se acabó no me relaciono con nadie luego están los servicios automáticos que tienen una parte de autoservicio y una parte de procesos automáticos esto por ejemplo cada vez lo veis más en grandes marcas comerciales digamos tipo por ejemplo de carlón y cosas así donde me autosirvo y ya hasta me autopago hasta te autopago que ya no hay ni cajeros que directamente vas lo metes en unas cestitas te sale el ticket tú pagas con tu tarjeta y puedes no relacionarte con nadie en toda tu experiencia luego están el tema de comunidades que esto cada vez es más habitual que son comunidades de usuarios que intercambian conocimientos y solucionan problemas esto por ejemplo cada vez es más útil es cada vez más visto sobre todo de la venta online en la que yo por ejemplo dentro de una tienda tengo varios productos entre los que no sé definir y lanzó una pregunta y digo hoy alguien ha probado con esto y entonces las comunidades de usuarios lo que hacen es que te dicen mira yo me la compré y me fue fenomenal oye tengo un problema y es que no consigo conectar esta máquina con mi televisor por ejemplo y la gente quizá pues mira yo lo resolví de esta manera entonces es un servicio que tradicionalmente prestaba el negocio lo que ha hecho ahora es delegarlo por así decir en las comunidades y son las comunidades las que hacen esto entonces la relación que yo tengo no es directamente con el negocio sino con una comunidad en torno al negocio estoy seguro que muchas de vosotras y vosotros ya lo estoy usando vale esto es súper típico hoy en todo lo que tiene que ver con tripadvisor con booking con las referencias que ponen está voto con cinco estrellas con tal todo eso son comunidades y luego tienes la parte de creación colectiva que es de las comunidades intercambian entre sí y en la creación colectiva lo que hacen es que la gente escribe y lo más elevado de creación colectiva elevado me refiero en cuanto a complejidad no en cuanto a que sea mejor o peor es cuando los clientes colaboran en el diseño de productos y servicios que esto en determinados sectores cada vez es más común entonces la relación que yo tengo con mi cliente no es solamente de captarle venderle dar un servicio post venta sino que tengo una relación con él en la que creamos el producto y el servicio y luego por último estarían los clientes que crean contenidos que es como decía antes a lancha en youtube en youtube mi propio cliente es el que crea los contenidos que luego yo vendo esto hace años sería difícil de pensar que esto pudiese existir en el que el propio cliente es el que crea el producto con el que tú ganas dinero pero esto hoy en día es súper común y con esto tenéis las principales categorías de relaciones con clientes insistimos un montón las categorías son simplemente para que penséis en ellos ostras pues no había pensado en que puedo tener un una relación con clientes a través de comunidades nada más que para eso ahora con la misma idea de las frutas desencadenantes qué tipo de relaciones esperan los diferentes segmentos de mercado o sea yo cuando voy al supermercado ya sé qué tipo de relación estoy esperando y cuando voy al negocio de mi barrio a la tienda de mi barrio evidentemente estoy esperando un tipo de relación totalmente distinta entonces si yo soy una persona estoy esto lo hablamos mucho de acuerdo cuando estuvimos con él trabajando con la con la con la con la idea de mensajería de jose de aspro albacete hablamos precisamente de esto del tipo de relación que el cliente está esperando sí entonces hay gente que le encanta que le den coba que le den conversación y sentir que tiene un cierto vínculo con la persona que le entrega el paquete y hay otra gente que es como mira a mí entrágamelo y no quiero saber ni quién eres diferentes segmentos de mercado porque están esperando diferente relación con su cliente qué tipos de relaciones hemos establecido sí es decir hasta ahora cómo nos hemos relacionado con nuestros clientes vale una pregunta que cada vez es más habitual es qué coste tiene este tipo de relación que tiene entonces claro evidentemente una relación muy personal con mucha interacción humana y si encima es exclusiva el coste es muy alto mientras que las relaciones mucho más de apenas existo son mucho más bajas ahora dentro de eso dentro de la tecnología hay tipos de relaciones más caras que otras una relación de comunidad cuando hay un tipo de relación con el cliente a través de comunidad como decíamos antes es normalmente es más económico que cuando lo hago a través de alguien aquí le puedo preguntar directamente y como siempre cómo se integra todo esto en el modelo de negocio esta pregunta es súper clave todo el rato cómo se integra y cómo es y cómo es todo por él si os parece con esto ya estamos con las relaciones con clientes entonces vamos a ver es especialmente importante que presteis atención a el canal que tengo y la relación que quiero con mi cliente que esto sea coherente es decir no puedo pretender tener una relación súper cercana totalmente humana de interacción tal y cual y que mi canal sea internet y un robot esto no es coherente entonces que encontréis coherencia en cómo fundís la relación con el cliente y los canales es lo que es clave en este proceso de oferta ¿sí? 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 ¿sí?